Bien, entonces al momento de sacarle la raíz cuadrada a a cuadrada coseno cuadrado de teta, lo que nos va a quedar es lo siguiente, 4b sobre a integral de 0 hasta a de a por coseno de teta multiplicada por a coseno de teta de teta, entonces vamos a poner aquí a coseno de teta diferencial de teta y esto lo que nos daría sería a cuadrada coseno cuadrado de teta, como esto nos va a dar a cuadrada coseno cuadrado de teta, esta a cuadrada la voy a sacar aquí detrás de la integral quedando de la siguiente forma aquí me quedaría 4b sobre a por a cuadrada, estoy sacando a cuadrada de 0 hasta a del coseno cuadrado de teta diferencial de teta, por lo tanto para poder simplificar aún más esto, este cuadrado que está acá se puede simplificar con esta a quedando nada más una a arriba, por lo tanto lo que me quedaría aquí sería 4 veces a b la integral de 0 hasta a del coseno cuadrado de teta diferencial de teta, de esta manera, ahora para poder integrar esto recordemos que no puedo integrar directamente al coseno cuadrado de teta, necesito hacer un cambio, ya esto lo vimos en la parte de las integrales trigonométricas para poder integrar al coseno cuadrado de teta, necesito hacer lo siguiente, voy a colocar aquí 4ab por la integral de 0 a a y ponemos acá 1 medio por 1 más el coseno doble de teta diferencial de teta, este es el cambio que necesito hacer para poder integrar al coseno cuadrado de teta, entonces una vez haciendo este cambio vamos a darnos cuenta que tenemos dos integrales la primera integral me va a quedar 4ab, ponemos aquí corchetes y ponemos la primera integral que sería 1 medio de la diferencial de teta, que es este que tenemos acá, más 1 medio, también 1 medio del coseno doble de teta, de esta manera ya, diferencial de teta y aquí cerramos y todo esto va a estar evaluado de 0 hasta a por lo tanto, esta integral nos va a quedar lo siguiente, 4ab por la integral que me quede de esto, que sería 1 medio porque es la constante, sacamos 1 medio y nos quedaría nada más la integral de la diferencial de teta pero la integral diferencial de teta nos da teta, entonces ponemos aquí nada más el valor de teta más 1 medio, sacamos también 1 medio de esta integral y la integral del coseno doble de teta, esa integral es igual a 1 medio seno de 2 teta de esta manera, evaluado todo de 0 hasta a por lo tanto, para reducir un poco lo que nos queda en esta integral vamos a poner lo siguiente, aquí nos daría 1 medio de teta pero para esta parte nos quedaría 1 cuarto seno de 2 veces el valor de teta evaluado de 0 hasta a ahora, aquí vamos a hacer un paréntesis porque vamos a explicar una cosa el seno doble de teta voy a colocar aquí seno de 2 veces teta esto es igual a 2 veces el seno de teta coseno de teta por lo tanto, este cambio es necesario que yo lo haga aquí porque al momento de realizar nuestro triángulo tenemos que aplicar esto ¿ya? entonces vamos a hacer lo siguiente aquí nos quedaría la integral de la siguiente forma vamos a seguir colocando 4ab de 1 medio de teta más ahora, ya no pondría yo un cuarto porque sé que si pongo un cuarto al momento de poner 2 veces seno de teta coseno de teta nos quedaría 2 cuartos y 2 cuartos es 1 medio entonces aquí tendríamos 1 medio seno de teta coseno de teta evaluado de 0 hasta a de esta manera ahora sí, ya puedo empezar a resolver no sin antes no sin antes aplicar nuestro triángulo es muy importante que coloquemos el triángulo vamos a colocar entonces el triángulo por aquí vamos a poner aquí nuestro triángulo recuerden que esto tiene ángulo teta ¿de dónde voy a sacar cuánto vale cada lado? bueno, de aquí tenemos seno de teta es igual a x sobre a por lo tanto entonces el cateto opuesto sería el valor de x y la hipotenusa sería el valor de a eso quiere decir que el valor que tengo en la parte de abajo sería a cuadrada menos x al cuadrado que prácticamente viene siendo lo que tenemos aquí en este lado ¿ya? entonces si sabemos eso el seno de teta ya lo tenemos pero el coseno de teta no lo tenemos entonces vamos a colocar aquí el coseno de teta tiene que ser igual al cateto adyacente de a cuadrada menos x al cuadrado sobre la hipotenusa que es el valor de a entonces si ya tenemos esto lo que nos queda es sustituirlo en la integral y ver qué es lo que ocurre aquí tendríamos 4ab de un medio del valor de teta ¿cuánto vale el valor de teta? arcoseno ponemos aquí arcoseno ¿de quién? de x sobre a ponemos aquí arcoseno de x sobre a más un medio el valor del seno de teta que es x sobre a por el coseno que en este caso nos dio aquí a cuadrada menos x al cuadrado todo esto la raíz sobre el valor de a de esta forma todo esto evaluado de 0 hasta a ¿ya? entonces lo que vamos a hacer ahorita es prácticamente nada más realizar las evaluaciones entonces empezamos con el límite superior que es a y aquí nos quedaría de la siguiente manera tendríamos para nosotros esto es igual a 4 veces ab un medio arcoseno de a sobre a es decir estamos evaluando a más un medio de a sobre a por la raíz cuadrada de a cuadrada menos a al cuadrado sobre a y todo esto nos quedaría para la primera parte lo tendríamos que sumar justamente cuando evaluamos el límite inferior que sería 0 ahora observando esto nos vamos a dar cuenta de una cosa muy importante por ejemplo a sobre a esto es igual a 1 por lo tanto aquí me quedaría un medio del arcoseno de 1 más un medio de 1 porque es a sobre a pero aquí observamos lo siguiente a cuadrada menos a cuadrada esto es 0 por lo tanto todo esto nos va a valer 0 entonces nos quedaríamos nada más con 4ab colocamos aquí 4ab un medio del arcoseno de 1 ya entonces probemos entonces qué pasa cuando evaluamos el valor de 0 cuando evaluamos a 0 lo que nos va a dar aquí sería arcoseno de 0 sobre a y eso sería arcoseno de 0 pero el arcoseno de 0 es 0 y cuando evaluamos aquí con 0 nos vamos a dar cuenta que este 0 cuando está aquí en x también hace que todo esto se vuelva a 0 por lo tanto el único valor que nos queda es un medio del arcoseno de 1 vamos a colocar esto entonces cerramos aquí y entonces podemos decir que el área es igual a 4 veces ab por un medio que voy a poner aquí este 2 arcoseno de 1 pero el arcoseno de 1 es 90 grados si el arcoseno de 1 es 90 grados pasándolo en radianes esto es igual que tener como pi medios entonces este 2 con este 2 se vuelven 4 y 4 con 4 se simplifican es decir se eliminan y queda nada más pi por ab entonces aquí ponemos pi por ab por lo tanto vemos que el área es justamente lo que nos pedía demostrar y ya lo hemos realizado en este ejercicio entonces tenemos prácticamente el ejercicio terminado y ya lo vemos es ahí